¡Hola a todos los amigos del grupo ¿Qué es Más Para Ti? ¡Santa Lucía Show! Los invitamos para que vean este video en filmación de Sony Un saludo del grupo ¿Qué es Más Para Ti? ¡Santa Lucía Show! ¡Presenta a Santa Lucía Show! ¡El grupo ¿Qué es Más Para Ti? ¡Esperamos que te diviertas! ¡Comenzamos! Buenas noches, comenzamos a todos los invitados Márcale, Conrado dice... ¡Irza el cable! ¡Seguro, seguro! ¡Y vamos a bailar! ¡Ándale Vicente, todo el gente de Costa Rica, Veracruz! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ándale bailando la quinceañera, Conrado! ¡Eso es, vamos a bailar! Y vamos a bailar, vamos a bailar rico ¡Y es el cable! ¡Y ya anda bailando Vicente, Conrado! ¡Y ya estamos entrando en la pince, eso! ¡Báilale, bailale, bailale, bailale rico! ¡Dónde está la gente de Costa Rica! ¡Ahí anda bailando, anda bailando, bailando! ¡Amigos de Chivalhuacán, Ea, ea, ese calcito! ¡Amigos de Costa Rica, vamos a poner el ambiente! ¡Y así suena! ¡Es lo que es más para ti! ¡Simplemente! ¡Santa Lucía, yo! ¡Y la quinceañera! ¡Esto! ¡Eso, los hombros! ¡Dale poquito de monitor a la guitarra, ingeniero! ¡Doce! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! 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 Santa Cruz, Santa Lucía, yo Hay grupos que es dos pa' ti Ahí quedó de la música De Santa Lucía Ahí el aplauso para la gente que está bailando Los saluda Conrado, Conrado, Conrado Los invitamos a bailar, márcale Conrado Vamos a bailar Salimos, ven Cuando el destino se te amarte A la mitad del camino hicimos una parada ¿Cómo? Todos estaban tristes delante, el sur de la tarde Pero a poco, a poquito, el garancho se acercaba Era un camión de reparto y fue estoy junto a los ojos de tu búsula Vicente se acercó y le dijo buenas tardes Señores, ¿dónde sigue? No se lo puede llevar Somos Santa Lucía, la noche de la canta Que cuando nos pide, cuando nos va a cobrar Y el señor le contestó Dios te le contó los dos mil pesos Está muy caro una rebajita Al fin le tomó quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Todos contentos y tomando rol Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Con ahí, Conrado, que se borrachó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Con los contentos y tomando rol Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Por ahí, Don Mario, que me acompaña Vamos a bailar Desde Tuxo, Veracruz Hasta Chimalhuac Salimos desde Tuxo, Veracruz Desde Tuxo, Veracruz Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y en la mitad del camino hicimos una parada ¡Cumbia! Todos estaban desde la fresura de la tarde Cuando tocó a poquito un tajarancho se acercaba Era un camión de reparto y puesto Y junto a nosotros nos pudo sumar Conrado se acercó y le dijo buenas tardes Señores, ¿dónde sigue? No se lo puede llevar Somos Santa Lucía y Don José Chimalhuacán Que cuando nos pide, cuando nos va a cobrar Y el señor le confesó Y a usted le coló dos mil pesos Está muy caro una rebají Al fin le tomó quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Todos contentos y tomando rol Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Con el cordado que se los pidió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Todos contentos y tomando rol Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Por ahí Alonso le pone sabor Y así suena Santa Lucía Miren cómo baila el hombre del sombrero Rico y sabroso Ese pasito desde el sombrero Ese pasito desde el sombrero Ese pasito desde el sombrero Vamos a bailar rico y sabroso esto ¡Cumbia! Báilele, 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 báilele Para el raza del Facebook Esos hombros Cadena, cintura Cadena, cintura Todo el mundo bailando y todo el mundo gozando Estamos de fiesta ¡Esto! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia bombe! ¡Cumbia bombe! ¡Cumbia bombe! Y themselves doble Espero que las tres Vamos en Chubc tantas músicas T from a Black ¡Visita Conrado! Quítate la camisita, cariño, que nos van a retratar Quítate la camisita, cariño, que nos van a retratar Quítate la camisita, cariño, que nos van a retratar Quítate la camisita, cariño, que nos van a retratar Quítate la camisita, cariño, que nos van a retratar Quítate la camisita, cariño, que nos van a retratar Quítate la camisita, cariño, que nos van a retratar Quítate la camisita, cariño, que nos van a retratar Quítate la camisita, cariño, que nos van a retratar Quítate la camisita, cariño, que nos van a retratar Quítate la camisita, cariño, que nos van a retratar Quítate la camisita, cariño, que nos van a retratar Quítate la camisita, cariño, que nos van a retratar Quítate la camisita, cariño, que nos van a retratar Y se baila rico, se baila sabroso Juegua, juegua, lo que hay que escuchar Juegua, lo que hay que escuchar Yo esta noche bailando, bailando Con el grupo que es más para ti Santa Lucía Moviendo de cadera y la quinceñera bailando rico y sabroso Juegua, juegua, lo que hay que escuchar Juegua, lo que hay que escuchar Juegua, lo que hay que escuchar Juegua, Santa Lucía Cadera, cintura, cadera Filmaciones, holi video Impresionante Balos de movimiento Juegua, lo que hay que escuchar 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 Música Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito Música Mándale el ocho, ¡vamos! Música 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 Porque esto sigue siendo original Música 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 Impresionante Música 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡En la acordeona! Todos vamos bailando, todos vamos a gozar ¡Ay, amigos de sombrero! ¡Oh, baila el de sombrero! ¡Oh, baila el de Vicente! ¡Sale Vicente! ¡Famila Muñoz! ¡Ay, Sale Vicente! ¡Ay, ay! ¡Ah, baila el de Vicente! ¡Ah, baila el de Vicente! ¡Ay, ay! ¡Es San Felipe! ¡Ey! ¡Opa! ¡Y todos bailan! ¡Ey! 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 Que siga bailando Chimalhuacán Monitora la guitarra hijo Noituation мсл, dem vital, hoy Etc Porque la guitarra está en su cabeza Damos y caballeros, avemos todos calhuncapadas Manos arriba, manos arriba, manos arriba Manos arriba, las palmitas, 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 palmitas Y prepárense para bailar porque viene la cantina Así se baila esa noche Chimalhuacán ¿Dónde está la gente de Veracruz? A ver los de Veracruz Con las manos arriba Báilelo 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 ¿Y cómo baila María? ¿Dónde está vos? Impresionante 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 Y esto va Hay para todos los de mi sindicato Impresionante Soy un gran marido, viejo lobo de mar Y tengo en cada puerto, mil mujeres para amarte Andando por tierras extrañas, muchas veces enferme Ya me rotaba la muerte, pero me la escapé Me enfermé de la lepra, ay me reí de la fiebre Me enfermé del estupendo y de cosas peores Para mi mala suerte, me enferme de algo extraño Y dicen los doctores, no tengo salvo así Y no sé Ay, ¿de dónde agarré? Ay, es terrible mal Que muy raro está Ay, no se empiecen a buscar los hombres Los altos negros y falsones Ay, no se empiecen a buscar los hombres Pero más los bailadores Ay, no se empiecen a buscar los hombres Chimalhuacán porque son bien hombres Ay, no se empiecen a buscar los hombres Ay, no se empiecen a buscar los hombres Oye, mana ¿Y ya vistes a los bailadores? Ay, no se empiecen a buscar los hombres Dame, tibis, tibis ¡Echete! ¡Televisate! Yo soy un gran marino Fío, lobo de mar Y tengo allá por Tuxpan, mil mujeres para amar Andando en Chimalhuacán, muchas veces de fe Ya me rotaba la muerte, pero me la escapé Me enfermé de la lepra, ay me reí de la fiebre Me enfermé del estupendo y de cosas peores Para mi mala suerte, me enfermé de algo extraño Y dicen los doctores, no tengo salvación Y no sé Ay, Rosa, ay, ¿de dónde agarré? Ay, pero qué agarré Ay, es terrible, mal Que fuera no es tan A los semienzos me gustan los hombres Los yucas por cabezones A los semienzos me gustan los hombres Pero más los locutores A los semienzos me gustan los hombres Santa Lucía y sus muchachones A los semienzos me gustan los hombres Ah, amor Móvete bien el sabor Oye, Ronaldo ¿Es cierto lo que siguen diciendo Tuxo Veracruz? Que no te gustan las mujeres Y los hombres Eres una perra Y ya vistes a los chavos de la banda Y que es lo que pasa Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Y es Santa Lucía, yo ¡Avielo, abuelo! ¡Fuego de Tlachinol! ¡Buelenlo! ¡Avielo! ¡Qué divertido! ¡Con los 2 de Santa Lucía! Bueno, ahora vamos a invitar Vamos a invitar en el teclado por ahí Bailando en la playa, donado 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 Bailando en la playa, donado